Hey que tal muchachos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos con el Nick 21S, un avión premium, aprovechando que hay descuentos en este momento en vehículos que se compran con águilas y este es un vehículo que se compra con águilas, este no es un vehículo que podamos comprar en paquete, sin embargo pues parece ser que tiene mucho hate en la comunidad este avión y eso es debido a que bueno este avión no cuenta con bengalas, cuenta con un armamento muy malito porque sus misiles son prácticamente basura y esa es la razón principal por la cual la gente no le gusta este avión, el caso es que bueno les voy a dar mi opinión y mi opinión es por 8200 águilas pues si, esta costoso, no hay nada más que decir, o sea es caro, sin embargo ventajas que tiene, estamos hablando de un mig 21, esta plataforma, este avión en performance, en como vuela, en como se controla, en como acelera, en como asciende, en el ratio de potencia que tiene, es un avión 11-0, esto prácticamente es un 11-0 nerfeado muchachos, es un avión 11-0 que tiene mal armamento y no tiene bengalas, prácticamente es eso, es como la versión básica del mig 21, que pasa, que cuando nos dejan en match, nos dejan en partidas en nuestro tier, claro, el avión le da una paliza a cualquier otra cosa que esté volando ahí, excepto a los F-8, los F-8 son un peligro para nosotros, vamos a ver, tenemos misiles de radar nosotros, ya veo que algo me está traqueando, F-104 allí, pero yo veo algo de frente, prendo mi misilera, vamos a ver, que se acerque a 3 kilómetros, lo evitó, eso es lo que les digo muchachos, es que los misiles, los misiles de este avión solamente hacen pull de 10 Gs, entonces, si el enemigo medio se mueve, ya ahí ya, ya valimos, ya ahí ya valimos, y no pasa nada, sin embargo lo que les digo, el F-104, esos sí que los podemos agarrar, son los únicos que podemos agarrar tranquilitos, ay mire acá hay otro, venga para acá hermano, a ti si te la pongo, pega, golpea, excelente, quitémonos de acá porque puede venir alguien detrás, hay otro F-104 allí, ahora nos quedamos solo con misil de calor, misil de calor, muchachos lo recomiendo usar a un kilómetro, dos kilómetros si se quieren arriesgar, porque la verdad, el avión no es que sea muy bueno, ahí viene el F-104, quiere plantar cara, parece, vamos a ver, si plantea cara el F-104, tenemos suficiente potencia para perseguirle, solamente fijarme yo que no venga nadie detrás mío, ahí él se tira, voy a girar, ahí va, nosotros giramos muchísimo mejor que los F-104 obviamente, y ese es el que vamos a perseguir, porque a pesar de que no conseguimos la misma velocidad del F-104, si es muy cercana a lo que el F-104 puede generar, vamos a ver, él está tratando de perseguir allá, va a perder energía, ahí está, computadora balística encendida, él sabe, él sabe, él sabe, todos los que hemos volado F-104 sabemos que los MiG-21 son nuestros némesis, se los digo porque mi avión favorito es el F-104 en este momento, en el juego, a ver, un girito allí, tendemos el Seeker, potencia, no se me duerma piloto, potencia, no se me duerma, que quieres jugar, quieres jugar al dogfight, va pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo, entonces lo que les digo, voy a mostrarles algo aprovechando que estamos acá, y es que este avión muchachos tiene mucha potencia, pero también pierde mucha energía, y eso es muy bueno a la hora de tener un dogfight, entonces digamos, vamos a ir a encarar el F-86, que es un avión muchísimo más lento que nosotros, vamos a ir a plantarle cara, vamos a ver cómo nos va, claro, grabar War Thunder es un poco jodido, por el hecho de que no sabemos con quién nos vamos a encontrar, no, acá lo tenemos, no me coge, no me coge, voy a buscar, no me coge, no me coge, no me coge, yo tampoco me coge Acá es donde entra la ventaja del MiG-21. Perdemos mucha energía, pero la podemos recuperar. Tenemos muchísima potencia. Va a ser difícil que él se quite de mi mira. Sino que como tengo muy poquita munición, no la quiero gastar de más, ¿no? ¡Ay, no! ¡Para el piso! ¡Mierda! La cagué. La recagué. Lo voy a dejar hasta ahí. O sea, no voy a intentarlo de nuevo. Pero más o menos les pude mostrar. Sí tengo un clip. Tengo un clip en el que les puedo mostrar, bueno, que el avión realmente... ¿Ves que de hecho ahorita que lo estaba persiguiendo pudieron darse cuenta que puedo bajar muchísimo mi velocidad? Solo que, bueno... No... Y el suelo. Así es cierto. Pero bueno. Dos muertes, muchachos. O sea, es un avión capaz. Ah, ya les demostré que es un avión capaz. Es un avión que puede hacer las cosas. Ahora sí vamos a hablar de él aquí en el hangar. Y les voy a mostrar qué es lo que trae. Es muy importante, ¿no? Obviamente pues trae nuestro radar. Que, bueno... Nuestro radar. Pero estos son los misiles que traemos. Llevamos misiles R3R por radar. Dice que, bueno, que tiene un lock de 8 kilómetros. Sin embargo, el tiempo en el que el misil está encendido es solamente 21 segundos. Solo pull de 10 Gs. Y dice que el launch rate de 9 kilómetros. Pero ya les digo yo que a 9 kilómetros, muchachos, ustedes no le van a dar a nada. Absolutamente nada. O sea, tiene que ir recto. El avión tiene que ir recto para que ustedes le peguen. Y no moverse ahí. Es de la única manera. En el de calor, ya les voy a mostrar con los dos F-104. La única manera es lanzarlos muy cerca. Y a objetivos que no se van a mover mucho. Como es el F-104, que no tiene mucha movilidad. Esa es la única. Algunos A-10 podemos destruirlos con él. Sí. Pero tratar de evitarlos. Cargamos napal. Llevamos bombas. Tenemos bombas, napalm, la metralla, que hay que ponérsela. Rockets. Llevamos de todo. O sea, el avión tiene de todo. Así que puede hacer cualquier tipo de misión. Si ustedes quieren ir a destruir barcos en simulación, lo pueden hacer. Si quieren ir a bombardear también. Napalm. Bien. La ventaja de este avión realmente radica es en el motor. Tiene un muy buen motor. Su ratio es más de uno. Y la manera en la que el avión vuela, como les digo, es un avión que básicamente en 11-0 todavía da la batalla. Porque puedes pelear contra F4s. Puedes pelear contra K-Firs. Puedes pelear contra F5s. Y les puede seguir el paso muy, muy bien. No. La verdad que no. No se siente como doloroso, pues. Estar en esos tierras. Lógicamente, al no tener bengalas. Si tenemos una desventaja al no tener bengalas. Y es que, bueno. Aviones que tengan muy buenos misiles. Vamos a tener problemas en quitarnos esos misiles de la cola. Pero bueno. Botándonos a la tierra rápidamente. Podemos evitarlo. Total. No es un mal avión. Pero tampoco es un avión excelente. O sea, es un buen avión. Lo he disfrutado muchísimo. Sobre todo, pues. Por tener esa posibilidad de escapar. Del dogfight. Cuando. El enemigo te tiene. Prácticamente sentenciado. Es fácil escapar con él. Esa. Esa forma que tiene el avión. De perder energía y recuperarla. Y seguir ascendiendo. Es brutal. Me parece tremendamente. Brutal. Así que. Es un buen avión. Aviones a evitar, muchachos. Cuando estemos jugando. Vamos a evitar el A10 de frente. Obviamente el A10 es. Tiene armamento. Tiene de todo. Para destruirnos. Vamos a evitar. El F4 no. Pero si vamos a evitar este. Los F8. Los vamos a evitar. Los F8 los vamos a evitar. Porque tiene unos muy buenos misiles de calor. Y fácil fácil. Y fácil fácil. Aunque ellos. No son muy buenos en dogfight. Si son buenos ascendiendo. Tienen buena potencia. Entonces. Escapar de esos misiles. Es complicado. Cuando estamos arriba. Porque usualmente ellos. Vuelan muy arriba. Vamos a evitar. También. Los Harrier. No los vamos a evitar en sí. A ver. Como les explico. El Harrier. Los vamos a evitar. Es de frente. Que es que el Harrier. Tiene también. Es un mal avión. Pero tiene muy buen armamento. Entonces. Hay que evitar los misiles del Harrier. Así que si hay un Harrier de cola. Vayan. Mátenlo. Fácil. Si el Harrier está de frente. Quítense de ahí. Otro avión que vamos a evitar. Es. Obviamente. Lo que son los Mirage. Los 2000. Son jodidísimos. Y vamos a evitar. También. Estos de acá. Los Draken. Estos. Los J35. Son los que vamos a evitar. Estos de acá. Los Draken. Los Vigen. Los vamos a evitar. Porque son aviones. Que en. En lo que es performance. De vuelo. Nos dan una patada. A este. Y a cualquiera. Son aviones que giran. Muy bien. Y que se recuperan. Supremamente bien. De cualquier situación. Hacer dogfight. Con ellos. Es muy complicado. Ya de a larga distancia. Si es un poco más fácil. Eh. Llevárnoslos. Pero. Lo que es. Dogfight. Cercano con ellos. Totalmente. Evitarlos. De resto muchachos. No hay problema. O sea. De. Lo que son los. 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 Saber. Los. Lo que son los. G91. Creo que son. Se llaman. Acá están. Donde están. Si. Los G91. No hay ningún problema. Los. F84. No hay ningún problema. Eh. MiG-17. Incluso otros. MiG-21. No hay problema. Eh. MiG-23. El MiG-23. Tiene unos misiles de radar. De frente. Muy brutales. Así que. Tratar de evitarlo. Pero. Usualmente. No nos deja. Con ese tipo de aviones. En contra. En Gran Bretaña. No. Gran Bretaña. No hay nada. Que nos pueda. Destruir. Más que el Harrier. Porque no. El Swift. No va. El Smintar. No nos da. Este tampoco. El Hunter. El Hunter. Es fácil de destruir. Con este. El Jaguar. También. Los Phantom. Los Phantom. Son fáciles. De matar. También. No. No hay como. Como otra cosa. Ya estaríamos hablando. Ya de cosas. Muy. Mucho más arriba. Como lo que. Bueno. El Gripen. F-16. F-15. Y ese tipo de cosas. Pero. Usualmente. No nos deja. Contra. Ese tipo de aviones. Y. La mejor experiencia. Que he tenido. Con el MiG-21. Es jugando. En escuadrón. Dos personas. Con el mismo avión. Mismos objetivos. Es. Súper. Súper. Divertido. Porque al ser. Dos aviones iguales. Usualmente. El enemigo. Se confunde. No sabe a quien perseguir. No sabe quien es quien. Y. Es muy fácil. Que. Mientras persigan a tu compañero. Tu poder. Lanzar un misil. Y pegarle a alguien. Y. Y así. Así que bueno. Muchachos. En conclusión. Es un buen avión. Con. Armamento. Eso es lo que es. Si tienes las ocho mil monedas. Y no tienes nada más que comprar. Adelante. Si no. Estoy seguro que quizás. Hay otro avión. Mejor. Por ese mismo precio. Pero si me parece. Pues que está. Como muy. Muy odiado. Y es porque. La gente no lo sabe jugar. Realmente es un avión divertido. Yo me he divertido con él. Pasa lo mismo con el F-104. Hay gente que lo odia. La mayoría de la gente lo odia. Pero es un avión brutal. El F-104 es brutal. Si lo aprendes a. A llevar. Fácil. Tres. Cuatro muertes. Por partida. O sea. Es. Es un buen avión. Así que nada muchachos. Espero les. Les haya gustado este video. Y. Pues nada. Nos vemos en otra. Ocasión. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!